Me dio la obligación de dejar a mi hija al cuidado de mis padres, porque no tenía las condiciones para traérmelas. Yaiseth Flores es una madre venezolana que llegó a Colombia huyendo de la crisis económica y humanitaria que vive el vecino país. Primero comencé vendiendo dulces en la calle. Hoy, dice que gracias a su suerte, tiene trabajo con el que lucha por sacar adelante a su pequeña hija y a su familia. A medida que fueron pasando el tiempo, mi jefa fue agarrando confianza en mí y ya llevo dos años trabajando acá con ella. Al igual que Yaiseth Flores, casi dos millones de venezolanos viven situaciones similares en Colombia. Por esta razón, el Departamento Nacional de Planeación creó el Observatorio Colombiano de Migración desde Venezuela. Una herramienta que recopila toda clase de información de esta población migrante. Monitorear la información sobre los migrantes y así poder formular mejores políticas públicas. Y es que con esta herramienta, todas las entidades del Estado, según el DNP, pueden acceder a bases de datos con información de flujos migratorios, educación, salud, trabajo, familias y hasta trata de personas. Poder hacer análisis, monitoreos y entender mucho mejor este fenómeno que se ha vuelto tan importante para el país. Fenómeno, hay que le buscan dar soluciones más contundentes para que personas como Yaiseth y todos los migrantes venezolanos tengan la posibilidad de mejorar su calidad de vida en Colombia. Es importante el apoyo y la ayuda del Estado colombiano. El Departamento Nacional de Planeación pone a disposición de las autoridades locales, regionales y departamentales este observatorio que contiene más de 70 tipos de registros relacionados con la atención de migrantes. Desde Bogotá, soy Nicolás Amaya.